La abogada del ex administrador de la empresa distribuidora del Este, Luis Ernesto de León, afirmó que su cliente no tiene pretensiones de salir del país, como han publicado algunos medios digitales. Wendy Lora indicó que quiere dejar claro que Luis Ernesto de León se encuentra en su residencia con su familia. No ha intentado salir del país, aunque no tienen impedimento alguno para hacerlo, al menos no legalmente, y no tienen motivos para hacerlo. Hasta el momento no ha sido requerido en relación a sus funciones frente a Edeeste y está más que dispuesto a acudir de manera voluntaria a cualquier escenario que sea requerido por las autoridades pertinentes. Las únicas vías de las que dispone el señor de León son las vías legales, explica la abogada en un documento enviado a CDN. Luis Ernesto de León, cuñado del expresidente Danilo Medina, ha sido señalado en investigaciones periodísticas realizadas por la periodista Yulisa Céspedes de favorecer con compras millonarias a dos hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina, Maxi y Alexander Montilla. Pero hasta el momento no ha sido requerido por las autoridades. Gracias por ver el video.